bienvenidos a paulina cocina vamos a hacer pasta carbonada y como se debe o no ya veremos vamos ya mismo a la receta está buenísima francamente bien lo primero que vamos a hacer es preparar todo ya tengo el agua en la hornalla vamos a cortar la panceta así el cuerito este se lo vamos a sacar pero lo vamos a guardar la cortamos en pedacitos mientras la corto si se quieren suscribir al canal abajo hay un botoncito lo aprietan club de la campanita aprietan la campanita también así que eso les recomiendo suscribirse tenemos la panceta la panceta la dejamos a un lado y ahora vamos con el huevo como se calcula el huevo en una carbonara hay gente que le pone un huevo y una yema por persona hay gente que le pone un huevo por persona y hay gente que le pone dos yemas por persona yo soy del club un huevo y una yema y en realidad lo que hago en lugar de calcular por persona es calcular esta proporción y después ver por ejemplo para mí con dos huevos y dos yemas en realidad alcanza para tres personas entiende lo que digo no me den bola tenemos acá un huevo y una yema vamos a ponerle sal pimienta batimos bien le ponemos nuestro queso el queso que lleva la carbonara es pecorino si no consiguen parmesano está perfecto vamos a mezclar bien las cantidades las tienen al final del vídeo todas prolijitas divinas anotadas para que pongan pausa y anoten ustedes también batimos bien ahí está y ahora por último preparamos los fideos miren tengo espagueti a mí la carbonara la verdad es que me gusta con espagueti puede ser con cualquier pasta que quieran seca o fresca una porción miren es más o menos así esto es más o menos una porción de pasta con estas tres cosas nos estamos yendo a la hornalla ya seguimos en un toque son seguimos sólo para contarles que tengo un libro que les dejo el link acá arriba si quieren chusmearlo comprarlo lo que sea todas recetas que se hacen posta en 30 minutos de verdad en 30 minutos las fotos divinas un papel divino no de verdad es un libro que es hermoso nunca me imaginé que el libro podía quedar como tan como como a mí me gusta así que eso veanlo les va a encantar y ahora sí seguimos con nuestra receta de pasta cardonara ay como te hablo todo así moviéndome rotino tengo acá el agua hirviendo vamos a ponerle sal gruesa la sal siempre se le agregan cuando hierve y no antes y ahora miren para que vean que lo hago en el mismo momento al ladito al ladito tengo la sartén al fuego y una vez que está caliente le estoy poniendo nuestra panceta a dorar con el query adentro mientras tanto mientras se hace la panceta que hacemos vamos a poner un poco del agua de cocción de la pasta en el huevo esto es fundamental mezclamos así y volvemos a la panceta muy bien ahí tenemos miren nuestra pasta está al dente nuestra panceta está dorada y ahora lo que vamos a hacer es poner la pasta en la panceta vamos a mover un poquito y movemos así con lo que en cocina se conoce como la técnica de los capos técnica de los capos acá al ladito al ladito tengo la mezcla de huevo hornalla apagada dale que te va rápido rápido tiramos la mezcla movemos 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 la carbonara posta postísima mundial el huevo no se tiene que cocer para nada pero es una temperatura muy límite para impedir los problemitas que hay por comer huevo crudo o sea salmonellosis entonces si se los cocina un poquitirritín poquitirritín no pasa nada incluso chicos es un poquito mejor no me hagan una tortilla de huevo porque no porque eso no es una carbonara y ni siquiera es algo comible ni respetable por la comunidad pero sí si se cocina un poquito tito tito no pasa nada y está muy bien porque entonces estamos súper seguros de que no nos va a hacer mal miren lo tengo acá está re bien emulsionado ven ahí está ahí está esas cositas que están alrededor es el quesito y ahora lo vamos a servir mira cómo te hago el rulito está llorando con esta salsa se hizo en siete minutos no lo podés creer hay el jingle que te tiré te volviste loco mira está buenísimo mira la panceta vamos a ponerle pimienta pasta rápida rica espectacular con canción con todo de remi le encantó te volviste loco la querés hacer en un segundo en tu casa ya está bueno que que les pareció les gusta la pasta si me encanta pensaban que se hacía solo con crema eran de esos me parece bien no importa este canal los abraza no pasa nada quieren seguirme en instagram dale por favor seguime en instagram porfa acá tienen mi instagram miren un poquito está bueno cualquier bolude subo y les dejo también una receta recomendada esta vez pasta one pot están muy buenas me encanta esta receta si le tenían le tienen como resquemor a las pastas one pot como me pasó a mí denle para adelante o están buenísimas me voy me voy adiós 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 nos vemos pronto miércoles y sábado saco recetas suscríbanse al canal por el amor de dios